Hola, es el relajo entre ellos y no con nosotros, que no se llenan de seguridad cada diputado. Seguramente entre ellos es donde está la inseguridad de nuestro pueblo. ¿Ustedes se van a tomar otros puntos en el polvo de la metodología? ¿Ustedes ahorita tienen los puntos? Pues si la población dice que lo tomamos, pues se va a tomar. No es decisión de nosotros. Nosotros estamos poniendo mandatos de muchas comunidades. Les decimos a los mercados, al mercado central, si se sienten afectados, sencillamente son los de la lucha. Vamos a canalizar sus demandas. Incluso el documento que traemos no solamente es para las autoridades indígenas, es para toda la población guatemalteca. Es para los 18 millones de guatemaltecas que habemos en este país. Y por eso es que estamos. Pero la población tiene que entender no sumarse a la lucha violenta, porque nosotros no estamos violentando nada. Son ellos los que están presionando para que haya violencia. Hace un par de minutos aquí, vinieron los antinutines. ¿Qué es eso? Es una demostración de fuerza bruta que quieren aplicar en contra de la gente pacífica que está manifestando por sus derechos. Entonces, si exigimos al Congreso, a la República, a la Junta de Directivas, si tiene voluntad política, que acceda. Vamos a hablar, se va a plantear las demandas de los derechos. No las muestras. Pero ahí sí que se ha podido demostrar que no hay voluntad política. Quiere decir que esas leyes que están aprobando, que están discutiendo adentro del Congreso de la República, no es para el pueblo. Es para beneficiarse a ellos. Es para seguir robando al pueblo. Y es para beneficiarse a ellos. 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 Gracias. Gracias.